muy bien y ahora como ustedes pueden verlo aquí en la pequeña portada pues vamos a perfeccionar los ángulos notables vamos a dominar lo que son los ángulos de 30 45 60 grados y van a ver que al final se va a volver en una gran herramienta una gran arma para que ustedes puedan desenvolverse y es la fundamental la verdad para trigonometría no van a poder continuar en trigonometría si ustedes no se saben no saben cómo manejar esos ángulos notables y pues vamos vamos a hacer aquí unos cuantos ejercicios y vamos con el primero entonces el inciso a me está diciendo seno de 45 seno de 45 grados multiplicado no pone la multiplicación pero se sobreentiende por coseno de 30 grados cuánto vale esto pues es bastante fácil seno de 45 cuánto vale raíz de 2 sobre 2 de dónde viene esto del triángulo de 45 recuerden les he dicho aprendanse el triángulo raíz de 2 sobre 2 lo estoy haciendo muy a la rápida ustedes tienen el triángulo bien bonito entonces en el en los otros vídeos en las otras hojas y seno de 45 entonces es raíz de 2 sobre 2 multiplicado por coseno de 30 entonces cuánto vale el coseno de 30 de memoria yo no me lo sé pero yo conozco el triángulo lo vamos a hacer exactamente como lo hicimos el triángulo de 30 60 yo sé que el que está al frente de 30 vale un medio y este vale raíz de 3 sobre 2 entonces coseno de 30 va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa entonces esto va a ser simplemente raíz de 3 sobre 2 como pueden ver no es nada complicado es simplemente tener los dos triángulos en la mente conocerlos y hacemos la multiplicación raíz de 2 por raíz de 3 pues las dos raíces se unen se vuelve raíz de 6 y 2 por 2 es 4 y ya está ese es el valor entonces de ese de esta pequeña expresión y vámonos con el inciso b entonces el inciso b nos dice o miren ahí entran los radianes muchas veces nosotros decimos hasta los grados me defendía hasta ahí estábamos bien pero entraron los radianes y como que te movieron todo pero van a ver que los radianes es bastante sencillo inclusive aquí en el dibujito creo que en lugar de no sé del 60 grados era que le pongamos que dominamos los pi tercios radianes verdad los ángulos notables del pi tercios pero es igual de fácil van a ver entonces tangente de pi cuartos primero traducir qué significa pi cuartos recuerden que pi vale 180 y 180 entre 4 va a ser 45 entonces tangente de 45 la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente 45 es un triángulo isósceles por lo tanto los dos catetos van a valer exactamente lo mismo y un número dividido entre el mismo número es 1 y si no me creen pues aquí está el anterior vídeo donde nosotros vemos que la tangente de 45 vale exactamente 1 verdad entonces continuamos ahí están unos dibujitos que vamos a usar más adelante y bueno entonces aquí tangente de ciento de pi cuartos es 1 menos seno de pi tercios pi tercios es 180 entre 3 60 seno de 60 seno de 60 seno es la cofunción de coseno y 60 es el complementario de 30 entonces podemos verlo de esa forma si no nos acordamos o para evitarnos volver a dibujar verdad entonces va a tener este valor raíz de 3 sobre 2 si eso se les complica dibujen otra vez el triángulo 30 60 el que está al frente de 30 es un medio siempre no 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 está bien dibujado pero bueno y el otro es raíz de 3 sobre 2 y esto es 1 entonces seno es cateto opuesto sobre hipotenusa o sea raíz de 3 sobre 2 que eso es lo que tenemos verdad aprendanse los triángulos eso es lo más importante bueno ahora hacemos la resta de fracciones el denominador va a ser 2 y esto va a ser 1 menos raíz de 3 y lo dejamos ahí porque ahí ya no se puede hacer nada más como pueden ver no está complicado y vamos con el inciso c entonces el inciso c me dice tangente cuadrado de pi sextos más seno cuadrado de pi cuartos bueno pi sextos 180 entre 6 30 tangente de 30 cuánto vale tangente de 30 les soy sincero yo no me lo sé de memoria yo nunca he querido aprenderme la tabla tangente de 30 yo podría fijarme en los en las hojas de atrás seguramente ustedes van a tener su ya su sus triángulos dibujados pero si no imagino que estoy empezando un examen me han presentado esto yo no tengo ni idea no me acuerdo cuánto era pero no hay que caer en pánico simplemente dibujo mi triángulo de 30 a 60 el que está al frente de 30 es un medio yo siempre lo recuerdo de esa forma entonces el otro es raíz de 3 sobre 2 entonces tangente de 30 va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente verdad entonces esto va a ser simplemente cateto opuesto un medio sobre cateto adyacente raíz de 3 sobre 2 y dice que todo esté elevado al cuadrado entonces yo lo pongo al cuadrado más seno de pi cuartos pi cuartos es 45 grados y este es más fácil de acordarse tanto el seno como el coseno de pi cuartos de 45 es raíz de 2 sobre 2 ese es más fácil y dice que esté elevado al cuadrado el seno ojo si el cuadrado no estuviera acá y estuviera aquí significa que es el ángulo el que esté elevado al cuadrado y no la función entonces si el cuadrado está acá significa que es todo es lo mismo como si todo esto estuviera ahí con un paréntesis elevado al cuadrado es lo mismo pero generalmente se lo pone ahí el cuadrado bueno entonces ahí vamos a borrar este paréntesis tan feo ahora sí está mejor simplificamos me va a quedar 1 sobre raíz de 3 y elevado al cuadrado eso va a ser 1 sobre 3 más si esto lo elevó al cuadrado va a ser raíz de 2 al cuadrado es 2 y 2 al cuadrado es 4 y simplificado 2 sobre 4 me va a dar un medio listo y entonces el común denominador es 6 y esto ya es fácil no ve 6 entre 3 por 1 es 2 6 entre 2 por 1 es 3 y esto va a ser 5 sextos y ahí está ese sería el resultado entonces ahí están las tres expresiones como pueden ver no es nada complicado está está bastante sencillo y esto va a ser pues muy útil muy útil tenemos que dominar como les dije esto es el poder esto les va les va a ayudar en todo lo que es trigonometría aprendan ser los ángulos notables por favor son la clave tú pasas yo te digo tú pasas este vídeo sin saber ángulos notables olvídate de todo lo que viene no no vas a poder no se va a poder yo te aseguro no se va a poder y bueno entonces los ángulos notables yo los asemejaba con estos tres pokémones de acá imagínense los ángulos notables son así bien bonitos porque se llaman ángulos notables también se porque son agradables sus resultados son se podría decir que agradables ahí está como los tres pokémones principales de la primera generación y porque agradables porque si yo saco por ejemplo coseno de 60 me da un medio ahí está justamente en la pantalla y es un número bastante agradable a la vista no ve yo puedo sacar no sé cualquier otro el tan la tangente de 60 y me da raíz de tres algo así exacto o sea son son números que que se ven bien así bien bien cute bien bien medio kawaii como estos bichitos de aquí y están los demás recuerden que hay muchos grados en un círculo hay 100 360 grados sólo estamos manejando tres de esos 360 de momento y los demás pues los demás son así como este jigglypuff bien bien feo hecho por algún niño que seguramente tiene alguna personalidad medio extraña porque porque sus resultados son feos son son desagradables vamos a ver miren entre este grupo tal vez está no sé el 21 grados nosotros sacamos cualquier función coseno de 21 grados y me da 0 9 3 3 5 8 0 4 2 6 5 etc etc y tiene más decimales todavía entonces como ustedes pueden ver son números bastante desagradables a diferencia de estos tres de acá no ve entonces más o menos así yo lo semejo los ángulos notables ángulos notables ángulos fáciles ángulos sencillos y en trigonometría sinceramente al menos en lo que es de colegio y pre universitario lo que más se va a manejar son los ángulos notables no se va a manejar tanto estas estos otros ángulos feos aquí están todos los demás no ve y bueno entonces eso sería espero que se esté entendiendo lo que son los ángulos notables para que nos sirven la facilidad de calcularlos y ahora sí lo que les dije en el anterior vídeo aquí hay ejercicios para que ustedes practiquen la única forma es practicando para que se aprendan bien como como dibujar los triángulos por favor son sólo dos triángulos con sus respectivos ambos lados ambos lados en ambos todos los lados se descubren por pitágoras está bastante fácil bastante sencillo de muchos ejercicios háganos no hay otro háganlos y después pueden comprobar su resultado con la calculadora después sí entonces apoyen al canal denle un like suscríbanse compartan estos vídeos que otras personas también puedan beneficiarse con todo esto y nos vemos en el siguiente vídeo